El único periodista español que vio levantar el muro de Berlín, testigo de excepción de la guerra de Vietnam, de las revueltas raciales de Luther King, del movimiento cultural hippie, cubriendo cada hazaña de la carrera espacial, informando del escándalo Watergate, siguiendo paso a paso el polémico caso Iron Gate, analista de la era Reagan. Fue el único periodista español que le entrevistó en la Casa Blanca, escritor, ganador del prestigioso Premio Nadal. Dio la primicia de la guerra del Golfo en Antena 3 Televisión. Y aunque parezca mentira, después de tantos años y de tantas cosas, sigue uno con la misma ilusión. Noticias con José María Carrascal. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. Antena 3. Noticias veraces. Opiniones independientes. Ad coordinated textivas de la guerra del Golfo en Antena 3. noticias con José María Cr Superintendent. Dio la muerte.